Nosotros tenemos una oficina de centro autorizado de programas de hecho propio y obviamente trabajamos en coordinación con el Fondo Mi Vivienda. En ese sentido, el Fondo Mi Vivienda dentro de su cronograma de actividades relacionadas a las ferias de la vivienda en nuestro país, en esta oportunidad van a realizar una feria los días 5, 6 y 7 de septiembre en el frontis de nuestra municipalidad. Si bien es cierto, las actividades propiamente de la feria inicia el día 5, pero ya nosotros empezamos hoy día con un curso de capacitación. ¿A quién le va a dirigir esto? A los centros autorizados, donde van a participar Yorimahuas, Pastaza, Teniente César López y las empresas... ¿A Requena también viene? ¿A Requena también viene? Entonces, y las empresas que van a construir, como PSB Arlindo, que está autorizado para la construcción del Mirador de San Juan, y también Ríos Macedo, la empresa Ríos Macedo, que va a construir las casas en los terrenos titulares. Entonces, ellos van a participar en la capacitación el día de hoy, que inicia a partir de las 3 de la tarde, si no existiera contratiempos con la llegada de los expositores. En todo caso, si hubiera un retraso, vamos a correrlo nomás la hora, pero de todas maneras, el día de hoy se estará capacitando con respecto a los programas, al programa de hecho propio, a las modalidades que oferta el programa y a los nuevos productos que oferta... ¿Qué productos se están ingresando actualmente? Nosotros, por ejemplo, tenemos acá el programa de hecho propio con dos modalidades. La adquisición de vivienda nueva, que está dirigida a las personas que no tienen terreno, ni propiedades, ni casas. Y uno de los objetivos del Fondo Mi Vivienda es ofertar una modalidad más, por ejemplo, el mejoramiento de vivienda. Hay personas que vienen y ya tienen casitas, pero quieren mejorarla. Entonces, hay una nueva modalidad. Y después hay unos productos de nuevo crédito Mi Vivienda, por ejemplo. Y mi construcción, mis materiales. Entonces, esos productos lo va a ofrecer, lo vamos a ofertar aquí en la feria. Y la implementación está en función a la demanda que existe de nuestras poblaciones. Inicialmente, ¿con cuántos se está aperturando esto? El programa de hecho propio ahorita, en su modalidad de construcción en sitio propio, ya vamos a construir, justamente por esta feria, se va a correr una semanita más el inicio de las obras. Y ya hay calificados como 50 personas. Ya son elegibles. Y hay todavía 70 más que están en proceso. De manera que esto de la construcción en sitio propio, ya debe iniciarse en la próxima semana. Y por el otro lado de la construcción, la adquisición de viviendas nuevas, el proyecto Mirador San Juan, está participando la población. Inicialmente, ellos van a construir una etapa de, en esta primera etapa, 75 viviendas. Pero, obviamente, tienen que pasar dos filtros. Un primer filtro, que son pasar los requisitos que exige la empresa constructora. Y el segundo es que exige el SISFOR. Y que lo trabajamos en la municipalidad. En ese sentido, están a puntos también, me parece, de completar este primer grupo de 75. Lo que quiero decirles a la población es lo siguiente. No hay límites para las ciudades del país. Es decir, el programa ha lanzado 20 mil bonos. Cuanto más abarca, mejor. Y entonces, hay todavía bonos en lo que queda del año. Pero no es que hay montos, topes, como para decir, ¡uh, ya nos ventajaron y no tenemos chance nosotros! No, así no funciona. Cuanto más gente interesada venga y califique, mayores posibilidades de conseguir su vivienda. Y si termina el año y le agarró en el proceso de evaluación, esos trámites continúan el siguiente año para que esas personas puedan beneficiárselo. Para el día viernes viene el gerente general de Fondo de Vivienda. Sí, el día viernes, en la mañana, a partir de las 8.45, me parece que han cursado invitaciones a los medios de comunicación para tener una conferencia de prensa en el AQEMI. Entonces, a las 11 de la mañana está previsto la inauguración del evento. Y mientras ya todo estará iniciándose ya en la Plaza de Armas. Mientras haga la conferencia de prensa, ya los módulos estarán instalados ya en nuestra Plaza de Armas para que ellos se conduzcan luego a la inauguración. Será aproximadamente a las 11 del día. Así que hay importante intervención ahí de personas que vienen del Fondo de Vivienda a promover, impulsar la inversión privada y generar más expectativa y convocar a las personas interesadas en obtener una vivienda.